Dime una cosa, haciendo una recapitulación de escandalitos, algunos escándalos, por ejemplo, dicen... ¿De mí? A ver, échale, échale, échale. Dicen que en una telenovela, la señora Verónica Castro se remanchó contigo con una cachetada. Dio una cachetada. O sea, tuvimos cachetada en escena. O sea, pero que se manchó. Y que la bronca fue por un galán en cuestión, donde se dio un miembro. ¿Es real o no real? Para mí no. Para mí no. Sí, digo, es conocida y fue conocida siempre por hacer eso. La novela ella era Rosa Salvaje. Ese era su personaje. Claro. Ser broncuda, pelearse con todo. Y yo era la que le quitaba el galán. Entonces, pues, era normal. Y así sí. ¿Y a quién se lo quitabas? Se lo quitaba en la novela a Guillermo Capetillo. Entonces, bueno, esa es la historia. Y así era. Y ella era su personaje, yo era la nice, y ella era la... Entonces, así era la historia. Entonces, sí hubo cachetadas que sí eran... Y nos poníamos unas revolcadas en el piso. Pero marcados, ¿no? Marcados. Pero ella de repente se le pasaba la manita. ¿Y tú nunca le respondiste? No, mejor fui directo... Arriba. Arriba y dije, a ver, acaba de pasar esto. Esto que era don Valentín Pimstin, que para mí uno de los mejores, Valentín Pimstin, el resto no, Alonso, fueron... Tuve la suerte de trabajar con los dos, que para mí los mejores productores. Los papás de este negocio, ¿no? Lo máximo. Entonces, me fui directo, dije, ok, esto no se vale, no me gustó. Cortaron, me fui directo a ver a don Valentín. Le dije, me dice, ya, mijita, ya te vi en la pantalla, ya sé, no te preocupes. Dije, es que si me lo vuelves a hacer, sí se lo voy a realizar. ¿Y qué pasó? Y me dijo, no, 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 no. Me dijo, no pasa nada. Yo ya, tranquila, tú tranquila. Y en el siguiente capítulo, empezaron las stones. Ok. Hacer todas las cachetadas y francazos y todo, para que no nos peleáramos. Pero yo nunca supe que ella tenía bronca conmigo por un galán. Yo nunca salí con su galán. Ah, no. Que quede muy claro que yo nunca salí con su galán. Yo tenía el mío y tú lo sabes muy bien. Ok, sí, sí. Tú eres una de las que sabes. Yo tenía mi galán y yo no podía salir con él. Yo estaba en lo mío. Entonces, yo no sé en qué momento se les hizo padre decir que yo salía con ese señor cuando una vez en la vida lo vi. ¿Y cómo era tu relación antes de esa cachetada? ¿O de esas cachetadas? No había mucha. Nunca fueron amigos. Ella sale, graba y se metía a su camerino. Entonces, no había convivencia. O sea, como un instante, pues. Compañeras. Y mira que era muy amiga de Alfredo Palacios, que fue, en que paz descanse, que también fue como mi hermano Alfredo. Y sí, muchos años después me dijo, oye, ¿qué pasó con Verónica? Le digo, pues, no sé. Me dice, ¿qué no anduviste? No, le dije, no. Me dice, pues, sí le voy a decir algo. Alfredo creía que sí. Sí, me dijo, sí, está muy molesta contigo. Por eso le dije, no, no sabía, porque para mí no existió. Entonces, dile que no. Y ya entrenó, ya privado, yo nunca, no. Si fuera así, pues, bueno, fue hace 30 años, te diría, pues, ya ni modo, hubo un deslice, whatever, pero no fue. Ok. Entonces, le dije, sí, dile que no fue cierto, que eso fue alguien que se quiso adornar o que se quiso, no sé. Oye, Felicia, seguramente, no sé si Alfredo se lo dijo, ¿no? Porque ya se nos adelantó el buen Alfredo. Ya no sabemos. Alfredo Palazos, que Adis trabajó con Alfredo, por cierto. Le te mando un abrazo, hermano. Ay, sí, lo extraño. Pero aquí hay una cámara, bueno, varias cámaras de televisión, pero se lo puedes decir si quieres, si te interesa. Ya lo he hecho varias veces. Si no te interesa, no le digas nada. Me interesa, para mí, la respeto, de verdad, con mi corazón, es un ícono de nuestro cine, televisión mexicano, es lo máximo, es una gran actriz. Para mí fue, pues, tener mi primer antagónico con ella, para mí fue espectacular. La respeto, la quiero, y definitivamente se lo he dicho, no una vez, sino varias, y creo que una vez también en tu programa. Sí. Conmigo, cero problema. Es más, me dicen, oye, ¿trabajarías con ella? Uy, me encantaría, porque creo que estamos en otro nivel y que lo podremos platicar como rico. Por supuesto, y hay una madurez. Sí, exacto. Pues, para mí sería padre tenerla enfrente, decirle, a ver, comadre, vamos a platicar un rato. Ya nos tomamos. Y platicar bien, y que sepa que realmente nunca fue... No hubo nada. Y al paso del tiempo, ¿nunca se volvieron a encontrar? Nunca nos hemos vuelto a encontrar. ¿Cómo crees? Nunca la he vuelto a ver. Guau. De frente. ¿Y si la encontraras? Aprovecharías. Yo la saludo perfectamente y con todo el respeto que le tengo como actriz y como compañera, definitivamente. Felicia, fuiste y eres un sex symbol, pero en aquellos años de no empuje, que eran otros tiempos también. Quiero preguntarte si no sufriste, no sé, eso que se consideraba normal, el acoso de productores. Sigue siendo normal, desafortunadamente. ¿Lo viviste? Claro. ¿Lo viviste que perdiste algún trabajo? ¿Qué pasó? No, nunca. Bueno, sí. Cuéntanos. Sí, sí, perdí un trabajo. Iba a ser, pero muy un papelito chiquitón, en el Teatro Insurgentes, un árbol de teatro, con Claudia Islas. ¿Qué pasó? Y ella andaba con Carlos Basayo, y él era el productor. Ya estaba yo contratada, pero un personaje, ¿no crees que le iba a quitar yo nada? Salía yo ahí. ¿Y Carlos Basayo no estaba casado con Susana Zamantes? Yo no sé cómo estaba en ese momento la situación amorosa del señor. Ya ustedes sabrán. Pero ya sabes que con muchas contadas, pero no sé en qué momento. Entonces, ella dijo, si la metes, aquí va a haber bronca, y me sacó de la obra para que no, bueno, porque había celos. Eso fue por celos. Sí. Pero acoso de que te condicionaran un trabajo a cambio de algo más. O que tú dijeras, ¿no? Pero de que me han echado el perro mucho, sí. Sí. Desde los 15 años. Pero que tuviera yo problemas de perder una chamba o algo, nada más esa. Nada más esa, porque tal vez dijo, no entra. Y fuera de eso, nunca, no. Pero, ¿qué herramientas crees tú que tenías en esa época para poder poner un no o decir hasta aquí? O sea, es parte de la educación, de cómo lo lograste. Es que el señor sabe muy bien. Nos queremos mucho, nos conocemos muchos años, pero él sabe que tenía la fuerza de ser señorita en México, la fuerza de que entré a Televisa súper bien apoyada, la fuerza de que me fue bien y que tuve antagónicos espectaculares y trabajé con los mejores productores de Televisa. Pues yo creo que todo eso me valió por mucho, por decir, pues sí la metemos, pero si se deja, pues sí, si no, pues bueno. Claro. Y no pasa. Ahí ya sabes que soy bien. No, no. Bien seria y bien propia, tú lo sabes muy bien. Yo sé que usted es una... Usted me conoce. Una ciudad decente. Siempre he sido muy seria, siempre me ha gustado mi trabajo, siempre anduve... Siempre la persona con la que andaba, que una que duré muchísimo. Sí, yo sé. Entonces estaba yo muy tranquila, entonces yo por qué iba a andar desde madrugada. Qué necesidad, como dice el señor Juan Gabriel. No. Qué necesidad, me iba muy bien, trabajaba mucho. Y ahorita en esta novela, bueno, hasta mis amistades perdí porque trabajas tanto y tienes horarios tan pesados que ni siquiera te he visto. Mira que nos encontrábamos en cada esquina, nos encontrábamos. No nos hemos visto. Nos encontramos en muchos lados. Oye, ¿tu hija cómo está? Espectacular. ¿Qué está estudiando? Está estudiando diseño comercial, textiles, diseño. Se gradúa en mayo en Nueva York y se nos queda en Nueva York porque le está yendo muy bien. Ya le ofrecieron un trabajo ya de planta. En mayo se graduó y ya se queda a trabajar en Nueva York. Y te voy a la vacía de Nueva York ahora. Por supuesto, cada vez que pueda. Me fascina Nueva York, ¿no? Qué ciudad. Y estoy muy contenta. Un beso a mi bebé que la amo, la adoro. 23 años, mi chiquita hermosa. Felicia, ¿y dentro de las 22 telenovelas que has hecho a lo largo de tu trayectoria? Ay, ni yo sabía cuántas llevaba. Hermana, yo las empecé a contar. Tú ya hiciste tu tarea, muy bien. ¿Cuál es la más representativa para ti que marcó un antes y un después en tu carrera? Son muchas, pero Rosa Salvaje, obviamente, por ser mi primer antagónico, por entrar a sustituir a Edith González, que pues yo estaba empezando, yo no tenía la experiencia para poder hacer eso, ¿no? Entonces, cuando me lo dan y entro y se arma también otra vez la bronca por el cambio, pero pues es una novela que fue muy fuerte y que sigue siendo una gran novela, ¿no? Sigue siendo... Y Verónica también se peleó con Edith en esa novela, ¿no? Creo que Edith se salió por alguna razón específica, sí. ¿Sabes cuál razón? Lo mismo, porque, bueno, lo supe hace poco porque conozco muy bien a su esposo y le dije, a ver, cuéntame, porque a mí me preguntan, me preguntan mucho qué pasó y yo la verdad, yo nada más sé que entré, pero nunca me explicaron el por qué y me dijo, fue porque ya no aguantaba las agresiones. Pues novela, es actuación, no te la tomes tan en serio, ¿no? Entonces creo que hubo muchas agresiones de parte. No puede ser. Eso me dijeron. Yo no me consta, no lo sé. Pero te lo dijo su viudo. Me lo dijo su viudo. Qué barbaridad. Pues Felicia, oye, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Te queremos, desea que tengas un buen viaje a la ciudad de Miami. Trabajo y regreso, ¿eh? Ni crean que sean deshechos de mi vida. Trabajo y regreso a molestar otra vez. Y que tu hija y que tu hija se gradúe de todas. Oye, ¿qué vas a sacar libros? Más que libros quisiera, bueno, sí, quiero sacar la historia porque es muy interesante mi historia desde los 15 años. Con todo lo que estamos platicando y todos los temas, creo que hay muchas cosas que se pueden platicar y tú sabes también unas. No vamos a decir nombres. No, no, no. Pero hay cosas interesantes que puedo platicar. No voy a contar. Pues los voy a esperar a leerlos en tu libro. Pobre Gus, lo traigo. Me voy a conocer tantos años y saben mi historia mejor que nadie en este mundo. Es una vez quiero platicar contigo, Rato. Ya, órale, va. Oye, sí, me va a encantar, por supuesto. Felicia, gracias por estar aquí en tu casa. Un placer. Estabas muy guapas, fuerte. Gracias. Y a todos los años, muchas gracias por el apoyo de todas mis novelas y todo lo que hago. Gracias a todos. Felicidades. Felicidades.